Música Ay, no basta con contar chistes, tengo que hacer algo que cambie la sociedad ¿Por qué voy a hacer eso? Cállate a él Ay, como lo hace el resto ¿Sobre qué puedo grabar? Me quedo, me quedo, me quedo Ay, es que se río con chistes No está funcionando, no está funcionando, no está funcionando ¿Por qué está él? ¡Aaah! ¿Es por qué me arrepiento? ¡Aaah! 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 Música Música Estos son del Doggy, que son los completos más baratos que hay en los bols Cuestan 690 pesos Ahí está, dos lucas, 2100 El completo solo, en el dominó, ese creen bacanero Este es el del Doggy, que trae Bueno Vianesa, tomate, palta Traen un poco de mayonesa Y en mi caso yo le eché mayonesa de ajo Porque siempre es un gustito como volver a casa Y alta mostaza Que arregla cualquier cosa Porque la mostaza de máquina, muy rica Así que vamos a probarlo Como pedí el puro completo No me dieron ni servilletas, nada Así que Esto no va a ser muy agradable a la vista Pero, o sea, es que es súper bueno el completo Dentro de lo De lo que se podría esperar, muy bueno El pan está medio crujiente Poca miga Igual se nota que el pan es añejo Es pan añejo arreglado Me atrevería a decir Que este pan estaba duro Lo mojaron y lo echaron al horno Y se arregló un poco El tomate bien, palta rica Y como te digo La mostaza cuando echa de harta mostaza Y el completo no es muy bueno Te arregla el tiro de sabor Voy a seguir comiendo Miren 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 El completo Lo italiano Es muy difícil que un completo sea malo Este por ejemplo El que más posibilidades tenía De que fuese malo Y es muy difícil que sea malo A no ser Que ya cumple con un sacrilegio No sé, porque el pan esté mojado O que se haya quemado el pan O que la palta la hayan arreglado Con agua, con leche Y se note mucho O que no sé Que la mayonesa sea así De muy mala calidad Así como amarilla casi naranja Si no dan ninguno de esos Es muy probable que el completo sea De decente Y comestible para arriba Que se vayan haciendo O que eso H VGA 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 Aprovechando que estábamos en el mall Fuimos a Pedro Juan y Diego Por una sola razón Y una sola razón es que quiero ser Escucha, no quiero ser pesado Quiero ser certero en esto Que esta mierda de andar poniéndole el tomate Arriba del resto de los ingredientes Ahora, yo encima le puse mayo de ajo Para que tuviera el mismo Lo mismo ingrediente que en el otro completo Y mostaza, igual que en el otro Pero antes que le echara medineza Que le echara mostaza Estaba el tomate solo arriba El tomate de la herida El tomate dejaba su suerte El tomate como que aquí te dejo Y ve la tú casi con tu vida De hecho se ve que empieza a botar agua Porque claro, porque no dejar el tomate arriba Porque se cae Y esto es lo bacán que tiene la palta Que tú le echáis la medineza Le echáis tomate Le echáis lo que queráis Y después con la palta Es como cemento Es como patamuro Que le echáis al pan Y queda todo sano y salvo Pero el tomate solo arriba Empieza a caerse por los lados Y todo Ahora claro Uno con los años de experiencia Uno empieza a subsanar ese tema Pero una persona no mata Que se come un primer completo Y llega a Pedro Juan y Diego Porque ve que más cercano Está Pedro, está Juan, está Diego Y le dejan el tomate arriba solo Esto se le cae todo Otra cosa La mostaza menor calidad Que la del Dogis Siendo que cuesta 100 pesos más Que 100 pesos Upa que vale Menor calidad De hecho se le ven Estas como pintitas Que te hacen como ver Que sean semillas y mostaza No son semillas Pero lo vamos a probar La palta me da negra también Pero vamos a probarlo El pan se supone que te lo venden Como pan crujiente Así que debes hacer pan muy crujiente Vamos a ver que tal Está más calentito Sí Mira En el completo anterior Le dije que era muy difícil Que un completo Fuera malo Pero mira Se puede Se puede lograr Bien Esa mía frita Pan crujiente Pero como el tomate Lo dejan arriba El tomate empieza a botar jugo Ese jugo se va por los laditos Por las paredes del completo Y empieza a humedecer el pan Entonces es como Es como darle un beso a alguien Y que te pase el chicle Que se está comiendo Como un Algo que nos debería hacer Sentir esa sensación Mira como cae el jugo del tomate Lo que más raro me da Es que la dianesa De Pedro Pena y Diego Es más rica Que la del Dogis O sea Es como Como te decía Como media frita Tiene un rico sabor Y con el pan crujiente Perfecto Pero el tomate Caga todo Porque sentir la venez Uy que rico Y de repente llega el tomate Y pega un combo en el hocico Ya le voy a ser súper sincero Yo pensaba hacer esto De la travesía De comer completos En un solo día Pero no me la pude Ayer nos comimos dos En un mall Así que Hoy día vamos a probar Uno Aquí en el barrio Donde vivo Que igual es un barrio Meio hipster Donde todo es medio caro Pero me gusta este local Porque es como Un pequeño gueto En medio de todo el hipsterío Que hay alrededor Así que aunque tiene Los precios de un barrio caro Tiene la insalubridad De un barrio De población Donde las cosas son ricas De verdad Así que vamos a probarlo Ya le voy a ser súper sincero Este completo era mucho más chache De lo que recordaba yo El pan es como Es como agarrar el brazo De una guagua Se me costó 1500 pesos Solo por el barrio Donde está Pero vamos a probarlo La avenesa es mala La mostaza es mala La avenesa Mala La palta Mala Y comérmelo en una cuneta Más malo El pan Malo Pero le empecé a agarrar cariño Como que bien te va a ir masticando Yo creo que es un buen momento Para empezar a exigir Que nunca más un completo Se ha calentado en un microondas El pan calentado en microondas Esto genera Desamor Desapego Desde ahora en adelante Pan o tostador Un mercado y I Y Y Y Y Y Y ¡Gracias! Una de las categorías de completo, que siempre son bien vapuleadas, son los completos de Servicentro. A mí en particular hay algunos que sí me gustan, especialmente lo del Upita o del UPA, que es como el hermano grande de Lupita. ¿Por qué? Porque tenéis la opción de poder echarle tomatito, hasta cebolla, le puede echarle lechuga, si compré ahí una hamburguesa. Lamentablemente en este caso fuimos y no había tomatito, así que le eché una línea de ketchup como para engañar al cerebro. Cuesta 1800 y tanto solo y 2200 con bebida, así que obviamente es para que lo cumplí con la bebida, pero yo no caí en esos engaños del capitalismo, así que lo compré solo y el capitalismo me ganó. Antes de comerlo quería hacer algo sobre el completo anterior. Una de las cosas que me da más pena de lo malo que estuvo ese completo, es que siento que ganó el capitalismo nuevamente, porque en los malls puedes comprar completo a la mitad de precio y mucho más rico que esa mierda que nos comimos a 1500 pesos. Pero bueno, dejemos el pasado atrás y llevamos con el siguiente completo, sin tomar. Y que se partió por abajo. Me encantaría decirle vos, estuvimos una semana comiendo completo. No, ayer me comí 2 y ayer me voy a comer 3. La salsa de palta que venden en los servicentros es súper rica. Un tips, puedes ir con tu tupper y te echa y te lo llevas para la casa. Le vamos, taza de la miñonesa es súper buena igual. Gelman. Los panes están bien recalentados, pero lo suficiente. Estos panes se notan que son duros y los calentan lo suficiente para que queden blanditos pero no remojados como el brazo guapo que nos comimos a la ocasión. Dentro de todo, lo bueno es que los servicentros están abiertos muchas veces, toda la noche. Entonces, si venís, por ejemplo, acá estamos cerca de Bellavista, venís saliendo en carrera, es 5 de la mañana, no sabís ni cómo te llamás ahí. Pasar por acá, comerte un completito, puta, delicia de los dioses. Quinto completo, en Bellavista. En uno de los carritos que hay en Bellavista, que son populares porque son baratos y son ricos y venden unos que son ya como 3 completos en uno. Nosotros nos pedimos el normal, que cuesta lucas y 1.400 con una bebida fruta. La verdad es que está mejor que el que me compré en mi barrio, por 500 pesos menos. Está mejor que el de los malls y es básicamente porque creo yo que es un completo que acepta lo que es. Acepta de dónde viene, acepta sus raíces y te lo muestran ahí cómo se hace. Uno sabe lo que espera, entonces no hay expectativa. Así que uno se lo toma. De hecho, yo ni siquiera le eché mostaza porque sabía que la mostaza es súper mala la que venden. Pero sí le eché solo mayonesa y el pan está calentado en una plancha, como corresponde. No en un microondas, como la gente que le quiere hacer daño a uno. ¡Comamos! Tiene el sabor de un completo que te comí cuando estés en la casa rápido y te eché ahí, te freí unas vieneses y te eché un completito rápido con las cosas que tenés en la casa. Hace como en una marraqueta, en una yuya. Ese sabor tiene, lo que corresponde. De todas las opciones de completo que me he comido, creo que esto entre precio, calidad, accesibilidad, etcétera, creo que es el bajón más piola al que podemos acceder. Fue una gran travesía poder probar varios completos. Podría haberlo hecho en una semana, pero lo hice en dos días. Lo único que les puedo decir es cinco cosas. Uno, no calienten los completos en el microondas. Dos, el tomate nunca va encima del resto de las cosas. Tres, no abran tanto el pan porque se les puede partir por abajo. Cuatro, pueden encontrar buenos completos en la calle si no van con altas expectativas. Y cinco, nunca paguen de más por algo que debería ser barato. Así que si les gustó el video, denle like, síganme en redes sociales y comentenme qué otro bajón piola podría probar en los siguientes videos. Eso, besitos, yo voy al tutito. Chao, chao.